vamos a ir pintando la así se va secando mientras hacemos la ropita y vamos a empezar dándole un poquito de colorete puede ser cualquier colorete que tenga y ahora con sombra marrón que puede ser la tinta distray o pintura marrón pero limpiando siempre el pincel para no poner exceso ya que lo que vamos a hacer es una sombra y sería en las cejas en el huequito del ojo alrededor de la nariz en la línea y en la boquita también la vamos a dar en los huequitos de las costuras que hemos hecho de las pezuñitas ahora le vamos a pintar el ojito con pintura marrón te puedes ayudar de un buril de la parte de atrás de un pincel con la cabecita de un alfiler las pez que quita las vamos a hacer con blanco y tendremos que hacerse la dos veces vamos a coger la parte de atrás de un pincel con la cabecita de un alfiler vamos a coger la parte más pequeña le damos la segunda mano le damos la segunda manita a la especa y que me mancho siempre es conveniente dar la segunda porque el colorete se chupa la pintura y ya está y ya está listo pues ahora nos toca hacerle la la ropita vamos a hacerle ahora la braguita, esta va entre este y este, esta le saldría más cortita la braga, así que voy a pillar este y si no nos gusta lo plateado, está mono, pues nada yo se lo recortaré y se lo quito, le he quitado un poco el plateado, subir el bracito y para para lo que es el pantaloncito voy a cortarle una tira un poquito que le quede ancho, ahora la medimos voy a utilizar 34 centímetros tiene 34 por el alto de unos 12 centímetros, 12 centímetros y medio hasta la curva, vamos a doblar derecho con derecho vamos a marcar de aquí abajo hasta aquí 4 centímetros y vamos a coser del alfiler hacia arriba, o de arriba hasta el alfiler ya lo tengo cosido, voy a marcar el centro de la parte trasera, que sería este y voy a colocar la costura con esta marca que hemos puesto del alfiler que sería el centro de la espalda y el centro delantero, si lo fueran a hacer de cualquier otra telita y quisieran hacerle dobladillo, pues tengan en cuenta que esos 12 centímetros de alto le tienen que añadir dobladillo y si quieren en la parte baja vale, pues una vez que lo tengo, yo aquí tengo marcada ya que no lo cosí, voy a doblarla y como me va a sobrar ahora estos dos márgenes pues lo voy a recortar así no me lío voy a recortar un pelín para separar las patitas fíjense que he quitado un poquito ven pues ahora nos toca coser, voy a abrir esta costurita y ahora nos toca coser por aquí voy a colocarle un alfiler aquí y cosemos todo alrededor voy a quitar los alfileres y ya lo tengo cosido vamos a darle la vuelta antes, perdón vamos a darle un cortito aquí para que gire bien vamos a darle la vuelta y ahora cogemos hilito de bordar en color crudito porque vamos a fruncirle las patitas y un poco las cinturas hacemos una bastillita y se las fruncimos vamos a coger hilo de bordar pasamos una bastilla como a 7 milímetros del borde le he pasado la bastilla todavía no se la he cogido se la he puesto voy a bajársela un poquito y ahí más o menos a la cadera no a la medida de la cintura porque no le no le bajaría pero más o menos cuando empieza la cadera le vamos a dejar esa medida y así le podrá bajar pero no se le cae y rematamos la costurita se la voy a poner por la parte trasera si yo se la dejo en la cintura no se le va a caer pero podemos sacársela si queremos quitarle el pantano y yo se lo voy a quitar para poder hacerle ahora las patitas entonces remato bien y ahora voy a pasarle una bastillita a las patitas y vamos a fruncirla como a a un centímetro y medio o dos centímetros del borde hacia arriba y voy a cerrarla a cuatro centímetros así que voy a rematar para hacer la otra ya las tenemos hechas así que nos vamos a poner con el vestidito para el vestido vamos a necesitar un trocito de tela para la parte baja de 50 por 18 un trocito de 50 por 18 para lo que es el cuerpito para lo que es la parte alta yo he aprovechado esta tira pero ustedes con 10 centímetros por unos 49 50 centímetros tienen o sea 10 por 49 50 y para la falda 50 por 18 vamos a planchar un poquito vamos a colocar la parte alta este es el cuello las mangas y como ven en el patrón van a encontrarse el margen de lo que es el alto de manga solo ese margen está marcado por todo lo que es el contorno vamos a tener que dejarlo y ahora voy yo diciendo qué cantidad vamos a dejar en la parte baja vamos a dejar un centímetro voy a marcar hacia abajo porque tenemos que coser de este centímetro y en la parte del cuello vamos a dejar mínimo 1,5 vamos a dejar 1,5 perfecto 1,5 lo que es la zona del cuello aquí y ya ya esta parte de aquí cuando nosotros la hayamos cosido ya le podemos dejar un margen cada uno lo que crea conveniente pero lo que es el trocito de la cintura hacia abajo y el trocito que vamos a doblar del cuello si lo vamos a dejar grandecito que es más o menos lo que le he dejado a las mangas bueno pues en principio vamos a coser desde aquí desde el margen vamos a venir aquí hasta aquí por los dos lados igual desde aquí subo hasta aquí y desde la marquita del cuello desde aquí no hace falta esta parte de aquí no se cose se cose desde aquí que he puesto la X hasta aquí y por aquí igual desde aquí hasta aquí así que nos vamos a la máquina de coser y lo cosemos en el patrón también lo voy a poner cosemos de aquí aquí y de aquí sería hasta el margen ya lo tengo cosido así que voy a recortar ahora los márgenes decíamos que este margen lo tenemos que respetar bueno vamos a ir a la a marcar las mangas el cuello para ello podemos utilizar la plancha voy a marcar voy a darle un cortito aquí para poder marcar en la zona del cuello hacia casa hacia la costura aquí abajo voy a hacer lo mismo voy a dar un cortito y aquí otro para marcar el margen de las manguitas vamos a abrir las costuras teníamos un centímetro y medio de margen que lo vamos a planchar hacia adentro a ver que se me cerró aquí la costura procura que las costuras estén abiertas porque así no se les queda ahí grueso y marcamos la manga hacemos lo mismo con la otra voy a marcar el cuello también así que voy a darle la vuelta y nos vamos a ir a preparar la falda tenemos la parte alta vamos a preparar las faldas para la falda lo primero que vamos a hacer es marcar el dobladillo así ya lo tendremos marcado y será más fácil a la hora de coserlo entonces vamos a doblar un centímetro todo al borde y volvemos a doblar el centímetro una vez que lo tengo ya marcadito vamos a poner el revés con el revés ya que vamos a coser primero por el derecho vamos a hacer la costura francesa voy con los hilachos y vamos a coser primero por el derecho así que abrimos el dobladillo ponemos un alfiler y vamos a coser a medio centímetro del borde vamos a ello ya tengo cosido a medio centímetro del borde quito los alfileres si se te ha ido a más coges y cortas yo en este caso les voy a cortar estos pelillos así de paso ustedes ven para no dejar este margen muy ancho porque tendría que hacer el de adentro más ancho todavía entonces es mejor cortar un filito y dejar poquito y ahora damos la vuelta y vamos a coser por este lado vamos a planchar un poquito sin acercarnos al borde para no perder el dobladillo que tenemos marcado ya y vamos a pasar ahora a ancho de pistante a 7 milímetros por aquí para abajo vamos a pasarle ya la he pasado vamos a cortar estos hilachos y ahora pues vamos a colocar el dobladillo que ya teníamos marcadito vamos a poner un alfiler voy a planchar este poquito que es donde está la costurita vamos a ponerle un alfiler ya que ahora vamos a hacerle el dobladillo ven se marca el solito y eso nos lo hace más fácil a la hora de ahora coserlo así que le doy la vuelta porque me va a ser más fácil pasar la máquina por aquí listo ya tengo mi dobladillo ahora lo que voy a hacer es marcar la parte alta voy a marcar la voy a doblar hacia la mitad la costura y esta sería la parte del centro delantera y para marcar los lados voy a juntar el centro delantero con la espalda que es la costurita y así me dará los laditos y de la parte alta vamos a juntar como ya tenemos los lados marcados vamos a juntar los lados y vamos a marcar tanto el centro delantero como el centro de la espalda ahora vamos a pasarle una bastillita a todas las cinturas para poder plegarla y las vamos a colocar a la parte alta así que vamos a preparar aguja hilo que vamos a pasar una bastilla vamos a pasar la bastilla enhebrado con hilo de coser normal voy a empezar por la parte de atrás y vamos a pasar la bastilla a un centímetro es un vestidito de muñeca por lo que yo voy a rematar aquí no voy a dejar la hebra y vamos a pasar una bastillita eso sí con puntos no muy grandes para que el pliegue sea bonito no se forme en tabla sino que sea un pliegue uniforme ya tengo toda la bastilla pasada ya puedo fruncir un poquito vamos a dejarla así voy a pasar la aguja hacia adentro para pasar el hilo por la parte interior y voy a dejar la aguja ahí un momentito voy a poner la falda del revés ya que la parte alta está del derecho y vamos a introducir la parte alta dentro de la falda que se cojan las dos cinturas fíjense así como está adentro y ahora vamos a ir trabajando cada punto con cada punto o sea una de las partes centrales de la parte alta con la costura que sería la parte trasera un lateral de la parte alta con la marca del lateral nos tocaría ahora el centro de la parte delantera buscamos aquí está la marquita y nos queda marcar el último punto que es el otro lado aquí está abrimos la costura y aquí lo tenemos ahora yo puedo colocar mi mano dentro así estiradita y puedo tirar del hilo para dejar la falda vamos a mover el pliego un poco que quizás lo tengo trabado en algún lado que no me deje caminar el hilo y vamos a dejarlo a lo justo de lo que es la la parte alta vamos a ver si camina un poquito más ahí ya lo tenemos a lo justo y lo que voy a hacer es rematar para que no se me mueva ya puedo cortar el hilo y ahora lo único que tengo que hacer es en cada división y colocando los pliegues ahí que las telas estén a la misma altura y le voy a colocar un alfiler vamos repartiendo lo que se nos quede bien bonito y bien repartidito y que las dos telas estén a la misma altura tanto la parte de delante como la trasera volvemos a repartir este poquito de aquí si te cuesta un poquito lo del centímetro puedes marcarlo por ejemplo en la parte alta por dentro o por fuera como tú quieras yo es que tengo la bastilla a un centímetro entonces voy a coser sobre la bastilla así que vamos a coser alrededor ya lo tenemos todo cosido vamos a coser vamos a coser vamos a coser vamos a coser con un hilo que nos guste de ovillito de bordar vamos a a pasarle unas bastillitas en el cuello y en las mangas voy a pasárselo el cuello voy a meter el nudito por dentro de esta telita que no se vea y voy a pasar la bastilla como a medio centímetro del borde ¿sí? Y voy a dejar un trozo de hilo pendiente y me voy a pasar a una de las manguitas porque no se lo voy a ajustar hasta que no lo tenga puesto. Igual, escondo el nudito y como a 7 milímetros vamos a hacer aquí, vamos a pasarlo a 7 milímetros para que le quede ahí el froncito mono. Y voy a hacer lo mismo con la otra manga. Ya lo tengo todo, todas pasaditas, así que vamos a empezar a ponerle la ropa que estamos a falta del delantal. Vamos a colocarle las en agua. Música Como tengo la aguja en uno de los bracitos pues voy a empezar por los bracitos. Voy a ajustárselo, pero como hice con la patita, no súper, 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 justo que si quisiera sacárselo se lo podría sacar. Ahí está bien. Así que voy a rematar. Música Vamos a cogerle ahora el del cuello. Música Y nos vamos a la otra manguita. Música Ya tiene su vestido, tiene la preguita. Después tocará decorar, vamos a hacerle el delantal. Un trocito de tela de 24 por 15 y una tira de telita de 45 por 5 de ancho. Yo voy a aprovechar esta muselina que tengo teñida y ya tengo cortadita la tela que es de una medida de 24 por 15 por 15 y una tira de 45 por 5 de ancho. Lo primero que vamos a hacer, vamos a trabajar con la parte baja. Vamos a poner la niña por aquí y vamos a hacer un dobladillo a los laditos. Vamos a meter un filito, como 7 milímetros, 1 centímetro. estaba puesto para que utilicen los dobladillos con 2 centímetros y otro por aquí 2 y después vamos a hacer lo mismo hacia arriba vamos a marcarlo todo lo que he hecho es abrir y quitar la esquina para que no le dé la esquina de este en este cuadradito que se nos forma aquí así no nos queda gruesa esta parte de ahí dentro y vamos a pasar un pespunte todo alrededor ya tengo cocidita lo que es la parte de abajo y ahora nos pasamos a la tira vamos a doblar la tira este es el derecho derecho con derecho a la mitad y vamos a marcar un centímetro marcamos un centímetro a toda la tira los bordes vamos a coserlos un poco a la diagonal y desde la parte abierta de esta parte que está abierta hacia abajo nos vamos a retirar desde la parte esta de aquí hacia acá vamos a retirarnos como un centímetro y medio y vamos a bajar sin tocar vamos a hacer un poquito la diagonal pero sin irnos al filo o sea sin irnos a la esquina porque después a veces llevan a la esquina y no se les cose bien entonces nos vamos a venir aquí medio centímetro antes de la esquina y por aquí vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a marcar el centro vamos a marcar el centro también me gusta siempre marcar con un pequeñito pequeño por supuesto y del centro hacia los lados vamos a marcar cuatro centímetros y medio hacia este lado y cuatro centímetros y medio hacia este que serían nueve en total bueno pues esa zona la vamos a dejar abierta y vamos a coser es que se ve muy poco en estos colores vamos a coser desde esta marca hasta aquí y hacemos la esquinita y desde esta marca hasta aquí y hacemos la otra esquinita ya la tengo cocida a ver si se ve bien esta esquinita por aquí por aquí hasta aquí y de aquí sigo 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 y bajo las tres esquinas que malas son las prisas que llevo corriendo vamos a cortar aquí margen aquí se lo vamos a dejar se lo iba a quitar pero no se lo vamos a dejar vamos a darle la vuelta vamos a quitar aquí un poquito aquí y aquí y vamos a darle la vuelta no podemos ayudar de un palito bueno voy a ayudarme de un palito chino que después si no tiene mis tijeras mágicas piensan que no se puede hacer y con un palito no cuesta nada siempre llevando la parte más lejos hacia la abertura aquí la tenemos muy bien 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 Vamos a sacar las esquinas. En esta zona metemos el centímetro hacia adentro. Vamos a marcarlo primero. Para que no se nos quede más ancho. Ahora nos va a tocar fruncir. Ahora nos va a tocar recoger un poco esta mesa. Y ahora vamos a fruncir la parte baja del delantal. Para poder colocarlo. Así que vamos a enhebrar con un hilito de color lo más parecido. Enhebrado con el color lo más parecido. Y a un centímetro vamos a hacer una bastilla. He rematado aquí. Y a un centímetro. vamos a dejar este hueco a 9 centímetros me voy a guiar por aquí voy a tirar un poquito más ahí voy a rematar y voy a colocar esta aquí adentro a ver el centro del huequito que se me borró con la plancha sería este sería aquí pues de mi centro aquí tiene que ir mi centro que voy a poner una alfilera aquí para controlarlo entonces me vengo aquí y coloco el centro con el centro y ahora ya podemos pasar una costura voy a planchar este bien ahora podemos pasar una costura a toda la tira en la parte baja y en la parte alta ya lo tengo pasado y ahora se me ha ocurrido que le puedo poner si lo hubiera puesto antes igual hubiera quedado mejor pero como no no sabía lo que le iba a colocar este está bonito pero no sé si será muy ancho vamos a ponerlo encima y siempre miramos que nos gusta más así que le voy a poner uno ya le he puesto la tirita así que nos va a tocar colocarle el delantal vamos a ponérselo vamos a ponerle la cabecita un lacito como tiene puesto la otra voy a usar silicona para pegarle la flor al lazo un poquito pego en el centro si los rabitos están muy largos aquí de todas maneras para decorarla cada una puede poner lo que le guste pueden hacerle también un lacito de la de alguna de las telas que tengan en el vestido para lo que es el vestidito estoy entre el verde o el color lo más parecido a la telita que podría ser un lazo pequeñito simplemente haciendo un nudo que se vea el terciopelo está muy largo voy a cortarlo un poquito ya que tiene el lazo de la cabeza creo que le voy a colocar este que más chiquitijo y no se le no le destaca tanto le voy a poner un poquito aquí en el nudo de silicona apenita bueno ya tiene también la praquita expuesta y en el delantal pues podemos ponerle no sé alguna florecita que no se será mucho poner la misma o unas margaritas bueno voy a ver por cual me decido al final creo que voy a coger un trocito de papel de doblecada un poquito de la tela que he usado para el vestido donde tenga alguna de las flores voy a pegarlo para recortar un corazoncito ya se lo he pegado voy a pasarle al borde un poquito de distray para envejecer y lo que voy a hacer es pasar una bastilla con un hilito de bordar voy a darle un poquito al vestido también puesto que creo puesto que quiero que parezca un poquito viejo esto se lo podía haber hecho antes pero quien me conoce sabe que voy haciendo sobre la marcha si se me va ocurriendo algo pero que con cuidado también lo podemos hacer un poquito en los pliegues que muestra Esto si el muñeco no es para un bebé, si es para un bebé nos ahorramos todo, todas estas cositas. Vamos a colocarle el delantal. Y solo me quedaría pasarle una bastillita al corazoncito, que ya eso ya lo van a ver ustedes en las fotos. Recuerden que los patrones los van a encontrar en la palabra, pican en la palabrita más, que está debajo del título del vídeo. Y ahí van a encontrar, se va a abrir un desplegable, pican en la palabrita más, que está debajo del título. Y entonces se va a abrir ahí un desplegable, donde van a encontrar el enlace al vídeo. Si quisieran las mangas que estén amullonadas más, pues le ponen un poquito de floca en el interior, pero que vamos, que no le hace falta. Bueno, pues aquí ya está. Espero que les haya gustado. Si es así, pues regálame un like, una manita arriba. Y si no te has suscrito al canal, pues suscríbete a él. Te invito a que lo hagas y que le dejes a la campanita para que te lleguen notificaciones de nuevos vídeos. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima. Amén.